Arrancó el mes de abril y las actividades en el Jardín Materno Infantil Señor Sol están a full. Estamos arrancando este mes de abril ya con todas las actividades a pleno de los chicos. El mes de marzo fue un mes de adaptación para los chicos nuevos y para los mismos chicos que ya estaban viniendo al jardín. Así que ahora en abril ya empezamos con todas las actividades especiales, que es inglés, música, gimnasia, que son con profesores especiales y también con la granja educativa. Les comentamos a los papás que tenemos un patio con tierra y ahí tenemos, ahora tenemos un conejito como mascota y vamos a ir incorporando nuevos animalitos. Nos parece sumamente importante que los chicos trabajen en esa granja, que las vamos a ir construyendo con ellos de a poquito. Además es la temática de este año 2018, la granja, sus actividades y ese amigarse con la naturaleza y el medio ambiente. Exacto, este año vamos a trabajar en realidad animales de la selva, una mezcla digamos. Y nos parece importante que ellos ya estén en contacto con la naturaleza, motivo por el cual próximamente vamos a tener una salida que les vamos a estar comentando. Y para que los chicos vayan conociendo y trabajando de cerca con los animalitos. Para que los papis conozcan, ¿cómo es una rutina acá en Señor Sol? ¿A qué hora se inician las actividades? ¿Cómo es todo esto? Bueno, el jardín abrimos a las 6.30 de la mañana y a partir de ahí lo que hacemos es esperar que los chicos vayan llegando, se van a sus salitas, cada uno con sus ceños. Y a las 9 de la mañana empieza nuestra rutina, con el saludo a la banderita, es en el turno mañana, ¿no? A partir de ahí está la merienda y ya empiezan con sus actividades, con su rutina, ¿sí? Bueno, esto ya es parte de la rutina en realidad. Trabajamos con una planificación, entonces una vez que pasa el saludo a la banderita, la merienda, los chicos ya empiezan a dar sus actividades. Los días que tienen horas especiales van con sus profes y si no con la seño de la salita que va dando los contenidos de cada día. ¿Qué pasa con los padres que necesitan que los chicos se queden más tiempo? ¿Tienen este servicio? Sí, por supuesto. Eso se tienen que acercar al jardín los papás y nosotros conversamos con ellos, no hay ningún problema. De hecho, tenemos muchos chicos que, por ejemplo, entran a las 7 de la mañana, se quedan hasta las 4 o 5 de la tarde. No hay ningún problema. El jardín está justamente para atender bien a los chicos y que los papás puedan estar tranquilos.